¡Suscríbete al canal! Esta expresión musical con el ritmo pulum pulum que todos recordamos va para ti con la inspiración de varios compositores salvadoreños viviendo en Houston. Encontrarás en nuestra música el sabor salvadoreño, pero con el sentimiento y la nostalgia de los que estamos lejos de nuestra querida patria. Para ti, con cariño. ¡Suscríbete al canal! Voy a olvidar mi llanto y a echar un canto para mi pueblo. Salvador, que estaré bien. Pueblo de mis encantos que quiero tanto y tanto recuerdo. Salvador, que estaré bien. Pueblo, pueblo querido que nunca olvido y que llevo dentro. Salvador, que estaré bien. Pueblo que aunque he sufrido no está vencido y grita en el viento. Salvador, que estaré bien. Detrás de la tristeza nos queda la esperanza. Salvador, que estaré bien. Nos queda la esperanza que brilla como el sol. Salvador, que estaré bien. Nos queda la esperanza con su paño en lo blanco. Salvador, que estaré bien. Para limpiar el llanto y quitarnos del dolor. Salvador, que estaré bien. Ay, 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 ay. No, 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 no se ha caído. Está de pie. Y que viva el Salvador, de donde viene la gente de valor. Voy a olvidar mi llanto y echar un canto para mi pueblo. Salvador, que estaré bien. Pueblo de mis encantos que quiero tanto y tanto recuerdo. Salvador, que estaré bien. Pueblo que nunca olvido, pueblo querido que llevo dentro. Salvador, que estaré bien. Pueblo que aunque he sufrido no está vencido y grita en el viento. Salvador, que estaré bien. Detrás de la tristeza nos queda la esperanza. Salvador, que estaré bien. Nos queda la esperanza que brilla como el sol. Salvador, que estaré bien. Nos queda la esperanza con su paño en lo blanco. Salvador, que estaré bien. Para limpiar el llanto y quitarnos del dolor. Salvador, que estaré bien. 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 No, 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 no. Pasé por Montagua y chaparras piquen, después por Kelepa llegué a San Miguel, a veces andando y a veces a pie, y no se me olvida, no, la diosa San Miguel, y en la garrovera, donde me pasé. Y no se me olvida, no, no, la diosa San Miguel, y en la garrovera, donde me pasé. Y no se me olvida, no, no, la diosa San Miguel, y en la garrovera, donde me pasé. Y no se me olvida, no, no, la diosa San Miguel, y en la garrovera, donde me pasé. ¡Oigan, el bonito Mario! ¡Ay, ay, 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 ay! En la conga, el hombre al que le salió la siguanaba, a Mirka. Pasado y curcucho, el Carmen pasé, latían los truchos, y ni me mostré. Después en la unión, comí unos maricos, me dio indigestión, tracé un chiribico. Y no se me olvida, no, la diosa San Miguel, y en la garrovera, donde me pasé. Y no se me olvida, no, no, la diosa San Miguel, y en la garrovera, donde me pasé. ¡Ay, con el chero Roberto, las que pasamos cuando nos venimos! ¡Ay, para la familia Mena, en Houston! ¡Ay, para la familia Mena! ¡Ponga el sabor mamacita! ¡Ponga el sabor mamacita! ¡Ponga el sabor mamacita! ¡Ponga el sabor! ¡Con la chachona de los lugares! La pena mía, mía es ingrata, si confiaba en todo mi amor, pero a través de toda tu infancia, ahora me paga con la traición. Si juraste niña que me amaba, que tú ni nunca me olvidarías, pero mentiras fueron muy falsas, que solo hay pura hipocresía. Como tú sabes que yo te amé, que te quede con mucha ternura, como tú sabes que yo te amé, que te quede con mucha ternura. Yo no quiero volverte a ver, pa' no perderte tanta amargura, yo no quiero volverte a ver, pa' no perderte tanta amargura. ¡Vamos bien! Se alegro que tú hayas inombrado, aquel amor que sufra por ti, pero a través del tiempo y los años, tú me dejaste sufriendo a mí. Tu nombre no lo quiero decir, para que no pases tanta pena, tú me dejaste sufriendo a mí, hasta la fecha Dios te condena. Como tú sabes que yo te amé, que te quede con mucha ternura, como tú sabes que yo te amé, que te quede con mucha ternura. Yo no quiero volverte a ver, pa' no perderte tanta amargura. Yo no quiero volverte a ver, pa' no perderte tanta amargura. ¡Vaya, vay, ay, ay! ¡Vaya de sabor, margatita! Los hermanos polivares. ¡Vaya de sabor, margatita! ¡Vaya de sabor, margatita! Gracias por ver el video.